Como cada año, los deudos del caso La Cantuta y familiares de los nueve estudiantes y un profesor de esa universidad llegaron a los cerros de Cieneguilla para conmemorar a las víctimas del Grupo Colina, quienes fueron detenidos y asesinados de manera brutal un 18 de julio de 1992. Con antorchas en forma de cantuta, se inició la peregrinación desde el monumento El Ojo que Llora en el campo de Marte, acompañado por estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán Iballe y activistas de Derechos Humanos. La multitud continuó con la marcha, con sonoros bombos, zampoñas y antorchas, con los rostros aún entristecidos. A pesar de haber pasado 22 años, llegaron a la iglesia La Recoleta del centro de Lima portando fotografías de sus seres queridos, donde se les rindió homenaje con una solemnemisa. Luego llegaron con flores rojas en mano en peregrinación hasta los cerros de Cieneguilla, conocido como la Curva del Diablo, donde sucedió la trágica matanza ocasionado por el grupo paramilitar conocido como Colina, creado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. Los asesinos del grupo Colina han dicho que eran cinco fosas y que todos los cuerpos están enterrados aquí. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros seguimos insistiendo que tiene que haber un trabajo profesional serio y responsable para que nos den respuesta. nosotros queremos encontrar a las diez víctimas de la cató, nosotros queremos enterrarlos, queremos cerrar ese duelo tan largo que ya parece eterno, que está durando 22 años. Nosotros queremos que las familias que aún no han encontrado a sus seres queridos puedan tener la oportunidad de descansar en paz sabiendo que han enterrado a sus hijos, a sus sobrinos, a sus esposos en un cemitério.